Bueno mis amigos, aquí seguimos, seguimos compartiendo Dije que la reina lleva guardaespaldas Le da risa al guardaespaldas Hola amiga, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Qué le está pareciendo a la cabalgata? Muy bonita ¿Y de dónde? De aquí en la comunidad de Potrerillo Ah, de aquí mismo es? Ah, qué bonito De las honores Qué bonito, ¿verdad? Sí, ofendía Muchos ejemplares se han hecho presentes Bastante Qué bonito ¿Y desde cuándo monta caballo usted? Desde hace 10 años ¿10 años? Sí ¿Y cómo se le llama el ejemplar acá? Este no es el nombre ¿Por qué me lo he prestado? ¿Y por qué no le ponemos nombre? Pues Ah, el aguantador Ah, pues sí Hola mis amigos suscriptores De nuestro canal de YouTube Motoaventuras El Salvador Aquí estamos en este bonito puente De nombre de Jesús Mis amigos, aquí estamos Este es lo que divide El departamento de Chalatenango Con Sensuntepec y Cabañas Estamos acá mis amigos Porque estamos esperando Que ya Hoy sí Ya casi viene lo que es La cabalgata de potrerillos Así es que Las vamos a compartir Otro año más Allá que estamos acá en El Salvador Y por supuesto Con estas bonitas imágenes A nuestras espaldas Del Cerro de Ramón Que está agarrando juego allá Le vamos a compartir Esta cabalgata Para todos ustedes Que les gusta Lo que son las cabalgatas Y también porque Nos pidieron Que viniéramos A grabar Lo que es la cabalgata De acá de potrerillos Aquí estamos Saben que tenemos Suscriptores de potrerillos Y pues Se los vamos a compartir Saluditos Bendiciones Y acompáñennos A ver este bonito Vídeo Saludos Bueno mis amigos Y ya vienen Los que son Los jinetes Los caballerangos Ya acercándose Al punto de reunión Esta es la cabalgata Hípica de potrerillos Ahí están Ya haciéndose presente Con sus ejemplares Esto va a estar bonito Mis amigos Así que no se lo pierdan Vamos a seguirles Compartiendo más imágenes De acá De lo que Es esta bonita cabalgata Como ven Aquí vienen más Y siguen llegando más Porque esto va a estar Espectacular Y van a ver muchos Que ustedes ya los conocen Que se hacen presente A esta bonita cabalgata Hípica de acá De potrerillos Así que sigamos Sigamos compartiéndoles Les vamos a seguir Compartiendo más de acá De este bonito evento De la cabalgata Hípica Potrerillos Y aquí ya Ya se están reuniendo Muchos Muchos jinetes Ya Y aquí están también A participar En esta bonita cabalgata Eso Miren que bonito Ejemplar Está chulo ¿Qué color es ese? Este color es ¿Cómo le llaman Este color? ¿Qué color es? Moro 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 Rosillo ¿Y cómo se llama El ejemplar? El ejemplar se llama Bohemio Bohemio Sí Y al galo en la calle Bonito Miren Es chulada Ejemplar ¿Cuánto cuesta Ejemplar mi amigo? Está valorado En 6500 ¿6500? ¿Cuántos años tiene? Se da Tiene 6 años ¿6 años? Sí Mil por año Vamos Que está bonito Hermoso caballo Hermoso ejemplar De la raza De la raza ¿De qué raza es? De los americanos De los americanos Está bonito Bueno Lo vamos a seguir viendo Acá en la cabalgata De Potrerillo Muy bonito Y pues acá están Nuestros amigos Siempre los miramos Participando en estas Bonitas cabalgatas Bendiciones mis amigos Bendiciones Y mucho gusto Volverlos a ver otra vez Bueno 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 vamos a compartirles Más mis amigos De acá Este es El comienzo De La cabalgata Hípica Como ven Acá hay muchos ejemplares También acá Nuestro amigo Trajo el El burrito ¿Qué es? Burrito ¿Ah? Mula Mula ¿Y la va a montar? Sí ¿Sí? No es chúcara No Mire este está bonito El color ¿Y este tiene nombre? No No tiene Pongámosle nombre Hombre ¿Cómo crees que se puede llamar Ese colorcito que tiene? No sé Mire este Hablando de otra ¿Cuánto puede costar Este caballito? Oye ¿Egüita es? Me cuesta Cinco Cinco ¿Quiniento? Pues está bonita Muy hermosa Para una niña Se queda bien bonita ¿Se la va a llevar? Sí Ah pues la vamos a ver Allí va Con la monta ¿De dónde vienen ustedes? De Potrerillo Ah pues son nuestros amigos Ahí de Potrerillo Bueno mucho gusto amigo Mucho gusto Y aquí nuestro amigo Así a pelo Dice que la va a montar Ancillarlo Ah bueno De Cancasque Ahí está Los de Cancasque Y aquí está otro amigo Con el ejemplar Ya listo Lo tiene listo ¿Ya verdad mi amigo? Ahí está Bueno vamos a ver Quienes más han venido conocidos Ustedes ya saben Que nosotros Casi conocemos A todo mundo de acá Y aquí es donde se están reuniendo Vamos a entrar acá Vamos a entrar Vamos a ver si Conocemos Ey no te lo lleves Yo me lo voy a montar viejo Y aquí es donde se están reuniendo Acá es donde Están Los ejemplares Ahí están los de la reina También Aquí están los de Cancasque Quieto Quieto Dígale Quieto Señor alcalde ¿Cómo estamos? Mire Ese caballo Ya se lo quiere montar A usted ¿No usted? Tiene de comerlo Aquí andamos Sí Ya andamos Ya acá ¿Cómo se llama el ejemplar? ¿Cómo se llama? Se llama el gringo El gringo El gringo El gringo Es que este lo trajeron de allá Bueno mi amigo Mucho gusto verlo Aquí tiene a los compadres Bueno y por qué no lo montan así a pelo Mucho gusto Y aquí están nuestros amigos de la reina Eso Quieto dígale ¿Todo bien? Bueno vamos a ver si seguimos compartiéndole más De acá De lo que es este bonito evento Que se va a llevar a cabo acá en Potrerillos Esta es la cabalgata hípica de Potrerillos Acá están los amigos de Cancasque Que han traído los ejemplares Ahí están Así es que vamos a seguirles compartiendo Ahí va nuestro amigo de De la reina También viene a participar en esta bonita cabalgata Esa es suavecito Bueno y como ven hay muchos muchos Ya se hicieron presente Y nosotros vamos a seguirles compartiendo más De acá de esta Cabalgata Aquí seguimos Aquí están nuestros amigos Siempre participando en esta bonita cabalgata Mi amigo que tal como ha estado? Pues decimos que gracias a Dios bien Ya participar en la cabalgata de Potrerillos Así es Bueno que gusto Gracias Me da gusto volverlo a ver Y mucho gusto que participe acá en las cabalgatas Acá están también un otro amigazo Miren hoy trajo Hoy trajo Al niño Hola ¿Cómo está? ¿Qué tal amigo? Mucho gusto Gracias igual ¿Qué tal a participar en la cabalgata? Sí, yo que estamos Bueno Y trajo a su hijo ahora El tierno, exacto ¿Va a montar o no? ¿O lo va a llevar usted? Sí, lo subimos Sí, bueno Qué bonito Y a colaborar con la fiesta De Potrerillos De Potrerillos Es correcto Bueno Un saludo a los seguidores de Motoaventura El Salvador Bueno Bendiciones mi amigo Y mucho gusto volverlo a ver Igual Bendiciones Me da gusto Y conocer a su hijo allí Bendiciones Bueno Nosotros vamos a seguir Mis amigos Ya saben que aquí están Reuniendo los Jinetes Los caballerangos Que van a participar En esta bonita Cabalgata De acá de San José Potrerillos Y nosotros les vamos a compartir Bonitas imágenes Para que ustedes vean Cómo está Y comenten allí Cómo ha estado este año Y años anteriores Así que vamos a seguir Mis amigos Compartiendo con estos ejemplares Que están acá Que han traído los amigos Cabalgateros Ya casi comienza Lo que es la cabalgata De Potrerillos San José Potrerillos Aquí estamos esperando Que salga Ya entre pocos minutos Va a salir Así es que Vamos a seguir compartiendo Más de acá De San José Potrerillos De Motoaventura Así que Saludos muy especiales Para nuestros buenos amigos De Motoaventura Que están por acá Tratando de captar Estas imágenes Para luego Entregarlas allá A las pantallas chicas De su televisión ¿Y de dónde? Así que vayan para ellos También es el saludo muy especial De Potrerillos Ahí están nuestros amigos Ya Felicidades a todos Nuestros amigos ¿Y cómo llamamos el ejemplar? El Bravo El Bravo No No le he puesto No le he puesto Pero ya está botando dos veces Dos veces te ha botado Ah, qué bárbaro Bueno y seguimos Seguimos en esta bonita cabalgata Que ya dio inicio Mis amigos De la cabalgata 2024 En Potrerillos Así es que Nosotros seguimos Compartiendo más imágenes De acá De lo que es Esta bonita cabalgata De Potrerillos Qué bárbaro Y Cuadra Rivera ¿Qué dice? Esa siempre Nuestro amigo Bueno y ahí están Nuestros amigos Que han venido A participar de De lejos También En esta bonita cabalgata De Potrerillos Acá va mucho Hola Hola ¿Qué tal? Pues sí Este lo han hecho En dos grupos Bueno y aquí viene El segundo grupo Con tremendos ejemplares Hermosos Amigos Mucho gusto Moto Aventuras El Salvador Ese mismo Siempre Siempre Miren Miren ella Buena para andar a caballo Esta es cabalgata hípica De acá De Potrerillos Mi amigo Potrerillos Ahí va Mi amigo Tremendo ejemplar Gracias Muy bonito Y aquí va también Nuestra amiga La reina De acá De Potrerillos De las fiestas patronales Y nuestros amigos Desde Cancasque Se vinieron también A participar Acá A Potrerillos Amigos Mucho gusto Amigos En Cancasque Eso Eso es Nuestros amigos Desde Tepeyá De todos lados Mi amigo Así que nosotros Vamos a seguir Ahí está Nuestro amigo También Vamos a seguir Compartiendoles Más imágenes Los vamos a acompañar A ellos Vamos a acompañar A esta cabalgata hípica De San José Potrerillos Ya no se han hecho Presente a esta Bonita cabalgata De San José Potrerillos Cambiemos 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 Bueno vamos a seguir Compartiendo más De esta bonita cabalgata hípica De San José Potrerillos Vamos a ver si pasamos Los adelantamos Para seguirles compartiendo más De esta bonita cabalgata Aquí nos vamos a ir En la orillita En la orillita Eso es En la orillita En la orillita En la orillita De potrerillos Así es que aquí vamos Saludos para nuestros buenos amigos De Potro Aventura Eso Para que usted lo luzca En las cabalgatas Y en los jaripeos De todo el pueblo Ahí llegó la cabalgata Mis amigos ¿Cómo estamos? Ellos están ubicados En el Coyolito Chala Renato Esta es la cabalgata Mis amigos Y también hacen envío Por todo el país El charro de Alisco De hecho A la cabalgata Y por supuesto La juana De esta Amigos Bueno El Salvador Eso Ah que bárbara Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está la cabalgata? Aquí chulada Chulada ¿verdad? Echando pil De San Antonio De San Antonio La Cruz Los acompaña Nuestro amigo Aquí están Los de San Antonio Amigos Mucho gusto Bendiciones Bendiciones Ahí está Otro amigazo Y esto Y esto es de Es de Cancasque Eso Cancasque Cancasque ¿Dónde está Lo de Cancasque? Todo Saludos amiga Bueno y como ven Mis amigos Esta es la cabalgata Hípica Cantón San José Potrerillos Aquí estamos Compartiendoles Este bonito video Para todos ustedes Para que vean Como Que ejemplares Son los que han venido Aquí con nuestro amigo También Saludos Saludos A los que ven Su página De Motoaventura El Salvador Motoaventura El Salvador Un placer mirarle Bueno mucho gusto Amigo Mucho gusto Y ahí están Nuestros amigos También Siempre Apoyando las cabalgatas Ahí está Desde Tepeyab Tepeyab Eso Tepeyab Haciéndose presente Eso Y pues este es Mis amigos Esta es la bonita cabalgata Muy hermosa Muchos amigos Que se hacen presente Muchos conocidos Con ejemplares Siempre apoyando Las cabalgatas Siempre apoyando Las fiestas Ahí está Ya Ya llegando acá Pues si nosotros Siempre les compartimos Lo mejor de lo mejor Como ven Como está ahí para arriba Cuantos ejemplares Amigo 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 Mirenla Ahí va la reina Es muy bonita Hola Amigo Usted es el guardaespaldas De la reina Sí Eso Bueno vamos a seguirles Compartiendo más Vamos a seguir Lo que es la cabalgata De acá Vamos a ver Como se llama la reina También para que ustedes Vean que también Enfocamos a la reina El año pasado Me dijeron que no les hacía Casa Así que vamos a ver Ahora El chorro de Jalisco Tiene una gran variedad Y calidad Y cantidad Donde hay muchos diseños Y estilo Para que tú puedas Escoger Desde pieles Exústicas Botas De alta Resistencia Botas De gran calidad Para que nunca En los haríferos Estos Los caracterizan Por eso Son La casa De las charretas ¡Vamos! De 50 años De 50 años De 50 años Desde que se le puede Estaba unidos Mi papá La trajeron allá Y la verdad Y solo La mantenían Aguantiladur Por favor De todas Por favor Dese En el otro Bien Por favor De ahí La llevo En el otro ¡Vamos! En el chalán Pues Vamos a Que le muestra Ustedes Le De Paso De De La ¡Vamos! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Y el guardaespaldas! ¿Qué te hizo? Aquí va a estar el sopón, ahí hay sopa de pescado De marisco, cabrón, de lejos, de río, ese bolado está buena ¿Sí? Mira, ya que llevo, hermano, con la casa, hermano ¿Y ese cuánto cuesta? A cinco el plato A cinco el plato, mis amigos ¿Qué lleva ese? Sí, y es cangrejo de río Sí, cangrejo de río Y va acompañado con una tortilla Y cilantro, jalapeña y hinchas ¡Qué sabroso! Ese levanta muerto, mi amigo Gracias al señor, muchas muchachas Me han alivinado mismo, con este sopón Y yo me voy a comer a la casa, bien felizmente ¡Eso! Y en el nombre del señor hay el hermano Bueno, bueno, me vemos, me vemos Bueno, mi amigo, si esto es acá, aquí donde va a estar el... ¡Ja, ja! Y el mero, mero Rivera ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, y aquí está nuestro amigo Don Jesús ¡Eso! ¡Eso! Miren el queso, mi amigo, mucho gusto ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí ayudándole el chuzón Así, de verdad Ayúdale ya Ya, ya es todo ya ¿Sí? Porque hay que vaciar las joyas Hay que vaciar las joyas ¡Ja, ja, ja! Bueno, y aquí estamos, mi amigo Ya esta cabalgata Pues ya están llegando los jinetes Este es el punto ya de llegada Así que nosotros les vamos a compartir Aquí estamos en la cancha de acá De acá de Cantón San José Potrerillos Y pues estamos esperando Ya saben que falta la repartición de la sopa Y nosotros les vamos a seguir compartiendo más de acá De lo que es Mi amigo ¿Qué es lo que es la sopa que los espera nuestros amigos caballerangos? Bueno, es una sopa de res Aquí los amigos alinearon una novilla el día de ayer Y con todo el hueso está Son tres joyas Tenemos comida para unas 600, 700 personas por lo menos ¡Uh! Pues allí tenemos la sopa nosotros Tenemos la sopa nosotros también, hombre Ahí estamos a la hora Bueno, bendiciones mi amigo Bueno, y decirle mi amigo que es Es, ya vieron el montón de Completamente gratis Y completamente gratis Ahí está Esas son las palabras de nuestro amigo Él es el cocinero, verdad El cocinero de esta sopa Bueno, y miren, ve ¡Sabrosa! Oiga Usted yo creo que esperando es que está, verdad ¿Están cuidando el hechudo? ¡No! Bueno, vamos a seguir mi amigo Este es acá en Cantón San José Potrerillos Ahí están ya preparando lo que es Las sopas Y ahí vienen llegando los primeros Jinetes caballerangos Acá llegando ya al punto de reunión Amigo ¡Cancasque! Haciéndose presente Te botó la bollegua ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Ya lleva la sopa? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Bueno, nosotros seguimos mi amigo, seguimos Estamos esperando lo que son los jinetes Los caballerangos Acá en el punto de reunión Aquí está Ya estamos en la cancha de Potrerillos Estamos listos Para tomar la sopita Ya saben que esto es lo que toca La sopita, la sopiada Y pues les vamos a seguir compartiendo Más de acá ¡Hola! ¡Buen provecho amigo! ¡Ja, ja, ja! Ya saben que toca la sopiada Acá en Cantón Potrerillos Después de la cabalgata Viene la sopiada Pues estamos esperando que lleguen Ellos van a dar la vuelta A todo el parque Lo único que no los hemos acompañado Mis amigos Porque esto cuesta ¡Ah! Miren mi esposa como viene Antes que llegaran los de los caballos Bueno, vamos a seguirles compartiendo más Ya saben que les toca Ir a probar la sopa ¡Hola! Amigos Amigos Saludos 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 Mucho gusto Mucho gusto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Quieres salir en YouTube? ¿Con quién tiene gusto? eso ahí está la palabra de nuestro amigo vamos a ver si lo veamos cantar ahora bueno bendiciones 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 y bueno ya casi la cabalgata ya llega mis amigos así que estamos esperando que lleguen los jinetes para hacer el mostrárselos ya saben que aquí estamos esta es la cancha ya estamos aquí en el punto de reunión y pues esto es potrerillos san jose potrerillos bueno ahí van entrando ya los jinetes hermoso ejemplar verdad como se llama de la raza iberoamericano iberoamericano ahí está cuántos años tiene tres añitos nada más que ejemplar más bonito como estuvo la cabalgata bueno y con quien tengo el gusto jose maría serrano de los ranchos serrano bueno qué bonito qué bonito ejemplar como lo están viendo ahí está bueno gracias gracias muchas gracias mi amigo muchas gracias y ya pues mis amigos ya saben aquí vamos a compartirles un poquito más de esto ya van entrando los jinetes los caballerangos a agarrar su respectiva sopita después de la cabalgata viene la sopa esto es lo que se celebra acá en cantón san jose potrerillos aquí estamos y pues acá como nuestro amigo miren ya viene bien ocupado con la sopa y vas a participar en la carrera en las carreras de cinta y ahí está y ahí está y tu hermano no no tiene caballo bueno mucho gusto amigo ya te lo va a prestar vaya pues ahí vienen ya los gruesos de lo que es la cabalgata ya van entrando aquí a la cancha aquí es donde se van a reunir aquí es donde van a llegar y nosotros se los hemos venido a compartir hasta acá está caliente este sol acá pero aquí está miren allá está el cerro eramón por acá y nosotros hemos llegado hasta acá para venirse las a compartir otro año más siempre las hemos compartido acá anda muchos amigos muchos conocidos de lo que es estas bonitas cabalgatas de acá muy hermoso ahí está ya llegando los cinetes a este bonito lugar de acá a lo que es la cancha miren los ejemplares que han venido a participar amigos mucho gusto mucho gusto mucho gusto hermoso templar mi amigo el como estamos muchas gracias muchas gracias de manolo por estar aquí en portarillo nombre nombre de jesús chelastenango acá compartiendo desde la vivienda del país eso se me conocen presidente dominica de perros el patrón el patrón estamos acá siempre apoyando nuestros amigos bueno le mandamos saludos al charro de jalisco también allí eso bendiciones mi amigo bendiciones mucho gusto hermoso y este es mi amigo este es cabalgata hípica de potrerillos mucho gusto mucho gusto ahí está también nuestro amigo ya llegando ya este es mi amigo la finalización de lo que es la cabalgata aquí vamos a estar un ratito más miren después a qué bonito ahí está qué bonito qué bonito hermoso muy bonito mi amigo mucho mucho gusto puesto ahí está ya llegando lo que es cuadra ribera y está la niña también ya todo el mundo llegando acá muy bonito bueno y seguimos seguimos acá compartiéndole más con nuestro amigo aquí también llegando jajaja todo bien cómo estaba la cabalgata calidad un poco caliente pero aquí estaba bonito bueno nosotros vamos a seguir mis amigos vamos a seguir compartiendo acá de este bonito evento y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y los vamos a despedir Decirles que no les grabamos las carreras de cinta Porque tenemos otro compromiso Así que bendiciones, espero que comprendan Y nos dejen un like Saludos, bendiciones Hasta otro próximo video Saludos